LP Dicen que yo... Dicen que yo... Dicen que ella perdí todo el nivel Dicen que yo... Dicen que yo, dicen que ella perdí todo el nivel. Eso dices tú. Dicen que yo, dicen que yo, dicen que ella perdí todo el nivel. Yo estoy bendecido. Dicen que yo, dicen que yo, dicen que ella perdí todo el nivel. Levanta la cara pa' que vea rastros que hicieron ventas. Despertaron al monstruo, presión en la pista, la aldea tan fea. No le peguen mucho, la vaina patea. Pelea, que el coro no queda, sortea. La calle, la vaina está fea, solfea. La lírica fresca se cuela en el área. Rapeo nocivo como la malaria. Son varias palabras que igual no me importan. Se creen que tal y no la soportan. No aportan ni cortan cuchillos, cartón, suponen ser duro. Presión uno a uno, la tancha completa. Llegó el MVP, la grada repleta. Sonido underground, rompe la corneta. Respeto y honor para el que conecta la vibra. Pasión y motivo, descarte a los muevos con los que convivo. Yo escribo y lo vivo porque es necesario. Ni gloria ni honor, para los contrarios. Métele candela que se queme con el fuego. A chantajo donde siempre tú me dices y yo lo pego. El gueto es cuchatego. Le saco y me despego. Volando entre la nube los problemas para luego. Pero es verdad que con la edad se pierde un poco la velocidad. Pero no lo veo como necesidad. Se adquiere experiencia y habilidad. Muchachito que no conocía en el ayer. Tienen el tupe de hablar de mi nivel. No, ni 21. Yo les calculo y quieren cagar por arriba del culo. Como costufa, todos inflaron y en el cerebro les explotaron. Quieren rapear y no saben de qué, no tienen la clase ni el caché. Se creen los reyes, la crema y nata. Porque el liceo los idolatran. Y a los mayores sí soy suicero. No me vacilo, es un rap quinceañero. Mala es nosotros, somos de Katia. Del 23 hasta Propatria. Luz 3 Llame pa' ver. Dicen que yo, dicen que yo, dicen que ella perdí todo el nivel. Eso te dice tú y yo. Dicen que yo, dicen que yo, dicen que ella perdí todo el nivel. Yo te韻 me sida. Dicen que yo, dicen que yo, dicen que ella perdí todo el nivel. ¡Epa, carajito! ¿Qué pasó, Vale? Escúchate esto. Tú no has escuchado rap y salsa de la buena. No estaba dormido, yo estuve al acecho guardando sin ruido, pegándole el pecho a Encatea, mi zona, mi gente, mi quica, la calle te entrena, Tandela, repica, salpica, palabra, mi lendo, dispara, reviento careta, que lo hace, máscara, lebrón en el fondo, Tandela y Ani, latino, poeta, en mi tierra crecí. Ey, que lo que pa, es reliquia, Madin Katia, M-I-C, H-D-J, el Dube Monster. Gua, 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 ey, Madin Katia. Amarratela, amarratela.